Siento bien triste Quiero llorar Me ganas hasta llorar Siento bien triste la verdad Que yo la perdí Que ella nos caía Tengo tanto lo que Que nadie sube Siento bien triste Quiero llorar Siento bien triste Porque no perdí la verdad Me ganas de llorar Siento bien triste Porque la quería de verdad Me ganas hasta llorar Siento que estoy llorando Me siento bien triste Porque la perdí Me ganas de sufrir Siento bien triste La quería yo también Que yo la perdí Siento bien triste Me ganas hasta llorar Siento bien triste Me ganas hasta llorar Siento bien triste 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 Siento bien triste